Yo soy un viejo Uprachay, le gustó a la guaguagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Uprachay, esto es un barrio caliente Donde Cachapate atraca Ñango de su componente Si la golosa no lo manga, Coco manguna china Que le da de todo, HDP en venezolana Lo gata to, princesa se hizo Coronó su lipo, en desacato vive tierra joseando Los chelitos, el genio no pega Una de princesa está asfixiado Muchas veces lo he intentado, pero nunca se ha matado Yo soy un viejo Uprachay, le gustó a la guaguagua Las popis me adoran preguntarle a tu mamá Esto es un barrio calentón de cigarida y maldad Calentón se puede morir, a nadie le va a importar Silverio Animation siempre está mal anco Pártelo pa'lante, tíralo pa'lante HDP y Coco Carmelo, cuidado si tú no quieres vender a Coco y a mí Es mentira que me saqué el otro Uprachay, deja tu miedo susito Que si yo hubiese querido salir de ti Le echo veneno a mi jugo que tú siempre te bebes Pero por fin aquello que tú no queriendo enseñar lo HDP a mí, ¿eh? No te desesperes que tú eres algo muy grande, ¿oíste? Y no el patra de Culembano ¡La Diabla! ¿Qué puerto más viejo? Ojalá sea un baña Porque hacer del do no puede ser a la del libro Tú estás loco Para ya esa puerta Se parece mucho a la que se describe en el libro del pirata come ocho Ese es el pirata que se robó pila de oro y lo clavó por aquí Ya viene Carmelo con su habladuría ¡Ay, mi madro! ¡HDP Calva como Anuel AA! Princesa se hizo Coronó su lipo En desacato vive tierra joseando los chelitos El genio no pega una de prisa O sea que el barrio entero Va a ser de apartamento ahora ¿Y cómo voy a brechar Culemba ahora, eh? Ahora que tú dices eso Le voy a poner una cámara oculta en el baño de su apartamento ¡Sí! Pero hablando de negocio Ese es mi nuevo proyecto Solo hay que comprar la casa de los que viven en esta calle ¡Ajá! Pero en esta calle viven La Chine Cocó HDP y Carmelo Cachapiñango Hasta Princesa Esa gente no van a vender abusadores ¿Y por qué tú crees que te lo estoy diciendo? Nosotros vamos a hacer que vendan Hay que ponerlo en su sobra ¿En su sobra? ¿Y quién pone en su sobra? A dos te gato como cachapa y ñango ¿Eh? Tú te tienes que encargar de eso Pa' eso te pago Pa' que administre mi negocio Y pa' que haga el trabajo sucio Carmela ¿Qué le diciendo un calvo a otro? Hace tiempo que no se te ve el pela Tú sabes cuál es el colmo de un calvo como HDP Que tenga idea y sea descabellada ¿Dónde están todas mis gorras, eh? No me mire a mí, no Que yo no se la vendí al genio Si él te dice que sí Eso es mentira Ay, Dios mío ¿Y qué voy a hacer ahora sin mi gorra? Ahora todo el mundo va a ver que yo soy calvo HDP, juye, vámonos Que el alfa estaba revisando mi celular Celoso, escucho una canción tuya Y quiere grabar contigo Tú sabiendo, Carmela Que la calvo, jeje Hasta le quedando bien HDP Vámonos Y no pregunte por mi calva Que te conozco, princesa Espérate, ¿cómo así? ¿Esta casa no vale 500 pesos o no? Bueno, la casa no vale Con usted de dentro Vale 250 Yo le estoy dando el doble Pa' ayudarlo Ustedes son usprachadores Presidente, de momento él tiene razón Con 500 nosotros duramos dos días, Rulay Con la usprachada que usa el pachá Tú estás loco Yo no voy a vender lo mío Yo puedo robar Pero mi casa es mía Dígale al abusador Que cuando vaya a robarle la próxima vez Hablamos Señores Están hablando con el nuevo compositor del alfa No estoy chipeando, ¿eh? Espérate, Yerepe Tú te has cambiado Anda pa'l caray Es calvo Pero vengo con cuarto y cadena Me está yendo bien Y ustedes se centran en la calvita esta Calvita A ti, Polito, te queda corto Es más Nosotros podemos jugar a vistilla ahí En Silverio Animation siempre estamos hablando Pelando Yo mudaba de mi caso No, así no Es acaso me costando Eh, eh, este Le costando a mi chino Demasiada cuarta Ya todo el mundo vendió Vendan ustedes por la buena Que no sabe si a la china le puede pasar algo Que la choque un camión O algo así Tú estás amenazando a mi chino, ¿eh? Váyase de aquí Que yo no le tengo mierda Cuando no me ha prestado cuarta Pa' pegar cuerna Yo nada más le digo Este proyecto de apartamento va Así que vendan ahora por la buena Pa' que no tengan que hacerlo por la mala ¿Eh? No, pero tú me dijiste que no te gustaba ¿Cómo que vamos a romper Porque mi calva te da miedo? Chino No mire la calva de HDP Que está quedando ciega En Silverio Animation siempre Y la HDP Tú sabiendo que la mami Jordan y yo No podemos venas Porque ella es muy boquita Como tú Tranquilo que ella está pa' mí No me importa que haya mangado contigo Eso fue como un perro Que comió Pumper por necesidad Mami, estoy aquí abajo ¿Cómo así? Pero mi amor Te compré una jipeta ¿Pero y qué fue lo que pasó? Que tú no puedes estar con un hombre calvo Bueno, con mami Yo ya son 15 Ya las mujeres Que te soltaron Por calva Pero yo no entiendo Después de que el gorro Se me perdió Yo no pego una Con las mujeres Tengo que buscarlo Desde que se está perdiendo la gola Tú empezando a tener suelta Él se cayó por aquí Por aquí debe de estar Anda Creo que me embarré la mano Con caca de perro Upracha Cuando yo abra esta puerta Y encuentre todo ese oro Yo espero que ustedes no No quieran Porque ustedes no me están ayudando ¿Eh? Entonces te dando suerte con tu pelo Y tú calva Te alejando de mojar el pepe ¿Y pa' qué uno queriendo cuarta Si las mujeres no haciendo casa? ¿Eh? Aquí está Yo sabía que estaba por aquí Upracha Yo sabía que tú Estabas lleno de oro Vuelve pelando HDP Si tú poniendo el gorla La buena suelta Se te va a hilo Y la mujer No se alejando por calvo Piénsalo bien ¿Eh? ¿Y cómo yo voy a pensar eso? Claro mami Jordan Yo voy a amanecer Para ella Y me pongo el gorro Buena idea Espérate Que me está sonando La otra línea Aló Que el alfa No quiere saber de mí Y que le devuelva todo Están presos todos Por destruir una parte de la isla En Silverio Animation Siempre estamos alante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Actiones Peicocó Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él Y pásalo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation Siempre estamos alante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo pa'lante Compártelo pa'lante Compártelo pa'lante, tígalo pa'lante